Petro le responde a Claudia López tras encontronazo por el metro de Bogotá. Tras la propuesta alternativa de la alcaldesa para no construir el metro subterráneo, el mandatario aclaró cómo espera que sea el proceso. El nuevo encontrón entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro sigue creciendo. Precisamente Twitter ha sido el campo de batalla en el que han enfrentado sus posiciones sobre la construcción del metro de Bogotá. Hasta el momento para Petro los planes del proyecto son una chambonada, y a eso se le suman las polémicas declaraciones del ministro de Transporte que la alcaldesa ha tomado como una falta de respeto, un chantaje y una amenaza para Bogotá. Sin embargo, para el mandatario no es una amenaza en el sentido de que ofreció financiar completamente con recursos de la nación la subterranización de la parte más activa de la primera línea. Eso no es un chantaje. Además, mientras que la alcaldesa propone como alternativa adicionar tres estaciones subterráneas para que el metro vaya hasta la calle 100, de manera que se conecte con la ruta alimentadora, la 68, que está en construcción, permitiendo el transporte de 20.000 pasajeros adicionales a la primera línea del metro. El presidente Petro le responde que haría lo mismo si se llevara a cabo su propuesta, pues a fin de cuentas es una modificación al contrato firmado. Igual se puede modificar el contrato para hacer las estaciones subterráneas entre la 72, la Caracas y la primera de mayo hasta la carrera 30, explicó Petro, quien además criticó la propuesta alternativa de López, tildándola de innecesaria. La pelea se intensificó cuando Petro pasó por alto la opinión de la alcaldesa y decidió contactar directamente al contratista para preguntarle por una modificación en el contrato para enterrar algunos tramos del proyecto. Sin embargo, la respuesta del consorcio chino fue totalmente negativa porque consideró que no es jurídicamente viable cambiar el objeto del contrato. Pero, según el mandatario, ya recibió una invitación del gobierno chino para establecer el futuro de nuestras relaciones estatales y sociales. Además, Petro aseguró que en este proyecto la Sociedad Colombiana de Ingenieros asesorará en todo momento al Ministerio de Transporte. Lo cierto es que la pelea se mantiene mientras que el metro todavía está en veremos y el mismo presidente Petro asegura que no se ha iniciado la construcción porque todavía faltan estudios. Por hoy no se han entregado los estudios definitivos del metro elevado. No es cierto que se estén realizando obras directamente en el metro. Las obras complementarias que se realizan hoy son importantes. Traslado de redes, patio taller, pero aún no empieza la construcción. Escribió Petro en su cuenta de Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!